Buen día, en esta oportunidad realizaremos la instalación, configuración y prueba del nuevo plugin para WooCommerce de DataFast para realizar pagos con tarjeta de crédito primeramente vamos a hacer la instalación vamos a la opción de subir plugin y buscamos donde tenemos seleccionado el archivo seleccionamos, damos a abrir y le damos instalar y automáticamente él instalara por sí solo, luego damos a activar plugin y ya tendríamos el plugin activado buscamos en su configuración y procedemos a hacer las configuraciones pertinentes cabe mencionar que activamos que cada una de las credenciales que se colocan acá son exclusivamente dadas por DataFast en este caso ellos proporcionarán los datos de prueba así como una tarjeta de prueba con la cual podrán hacer sus verificaciones en la configuración muy simple podemos activar y desactivar el plugin colocar el título una descripción habilitamos el plugin lo que buscamos es que se pueda configurar el estado que pueda tener la orden en cada uno de los escenarios esto está predeterminado para completado en operación exitosa y fallida operación en error de operación más se le da la opción al usuario de poder configurar como guste para cuestión de su propia logística la parte de imagen seleccionaremos la imagen que queremos que aparezca en el checkout y colocaremos cada una de las credenciales como ven cambiando así como cualquiera de estas opciones según la necesidad de cada uno vamos a guardar y ya estaremos configurado luego vamos a la tienda hacemos una prueba acerca de todas las operaciones seleccionamos un producto vamos a finalizar compra seleccionamos datafaz como tipo de pago nos aparecerá acá el formulario colocamos los datos de prueba listo automáticamente ya se verá definido como verán en este ejemplo hubo un error de pago ya que ya que los datos de tarjeta que se debe colocar no fueron los autorizados por datafaz para colocar la prueba y ese ha sido todo ustedes realizarán la prueba con los datos válidos por datafaz y acá podrán ver el log de todas sus peticiones los datos de tarjeta que se debe colocar en la prueba en la prueba en la prueba en la prueba